solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Aplazó para el primero de octubre el conocimiento a la audiencia preliminar que se le sigue a Héctor Rodríguez Pimentel y otros seis funcionarios del INDRI Esto es una iniciativa pues del DEPRECO del Departamento de Lucha contra la Corrupción Administrativa que encabeza el magistrado Otoniel Bonilla En el caso por ejemplo de la decisión de la magistrada ella ordenó que el plazo para la réplica que debe hacer la barra de defensa empieza a contar a partir de que se decida la solicitud de complejidad del caso que también ha sido esa solicitud de que se declare el caso como complejo Entonces quisiera que don Héctor Rodríguez Pimentel nos diga cuál es su visión sobre lo que va a pasar con este proceso y qué entiende que ha originado esta situación Buenos días Julio, muy buenos días a todos los amigos que forman parte del elenco del Sol de la Mañana Primero Julio corregir eso de que fuera dirigente del Partido Reformista Social Cristiano No sé a qué tú te refieres en ese aspecto Pero usted pertenece al Partido Reformista Social Cristiano Pero seguro yo soy reformista, balaguerista y quién me puede quitar esa condición Pero pertenece al partido Claro que sí, porque no hay ninguna disposición Pero tú fuiste a los que apoyaste a Hipólito y se decidió que todo el que apoyó a Hipólito estaba expulsado Y eso es un pecado No, pero la decisión O que los otros apoyaron a Danilo Por eso, pero ellos fueron aliados El Partido Reformista es bueno aclararlo ¿Qué ocurrió con el Partido Reformista en estas elecciones? Sencillamente que no llevó candidato propio A pesar de que los organismos del partido Sobre todo el Congreso Joaquín Balaguer Votó a unanimidad que el partido llevara a su propio candidato Una facción del partido Lo que llaman la franquicia Decidió violentar esa disposición Y entonces apoyar a un candidato fuera del Partido Reformista Social Cristiano Y la otra facción, el otro grupo Sin alternativa, pues decidió apoyar entonces a Hipólito Mejía Entonces el partido fue en dos frentes Uno apoyaron a Danilo y otro apoyaron a Hipólito ¿Qué es lo que procedería en un partido político Que quisiera volver a ser una fuerza importante en el país? Pues que se produjera un reencuentro Un reencuentro y un perdón de todos los lados Porque los que hoy, por ejemplo, dicen que las puertas del partido están cerradas A los que apoyaron a otra opción que no fue la que ellos apoyaron Cometieron esa misma acción en ocasiones anteriores Es decir, el partido reformista desde 1900 O vamos a decir desde 2000 para acá Ha venido dando tumbos de un lado para otro Sin encontrar su camino propio Entonces eso solamente se corrige con la voluntad de todos Que un día decidamos, bueno, vamos a hacer este partido un partido grande Y reunificarnos todos Pero parece que esa no es la intención de un grupo Que yo la entiendo Yo entiendo esa posición Estamos en los albores de la toma de posesión de un nuevo gobierno Que ellos apoyaron y que necesitan Como es natural Tener posiciones en ese gobierno Entonces eso hace que las posiciones Pues se mantengan tensas todavía Yo espero que dentro de poco Cuando muchas de esas pretensiones Vuelvan a su nivel Entonces el partido pueda reencontrar el camino Yo soy optimista en ese aspecto Y creo que un día se reencontrará el reformismo ¿Por qué Héctor Rodríguez Pimentel Que era una persona Pues aliada del presidente Fernández Aliada del PLD Decide Cambiar de caballo Justamente cruzando un río A mitad del río Leyó mal el proceso Igual que mucha gente Mira ¿Por qué esto no se llevó del consejo de Balaguer? No, déjame decirte una cosa Si, yo al revés Todo se origina a lo interno del partido reformista Tú sabes que Nosotros estuvimos apoyando al presidente Leonel Fernández En tres periodos consecutivos Las elecciones en el 2006 2008 Y posteriormente en el 2010 ¿Qué ocurrió después del 2010? Que el presidente Leonel Fernández Tomó la decisión de no ser candidato presidencial Nosotros habíamos dicho en reiteradas ocasiones Que teníamos Después que ya tú le tenías montada la reelección Que teníamos un acuerdo con él Con él Que lo habíamos hecho en el 2006 Personal Con Leonel Fernández En el 2006 Un acuerdo sea personal Sin dejar de lado nuestra condición de reformista No, porque El partido reformista en el 2008 Llevó un candidato Y nosotros Hicimos un acuerdo Que usted era partidario Incluso de que se violara la constitución de la república No, necesariamente Héctor, Héctor le tenía su reelección montada Nosotros éramos partidarios De una lectura de la constitución En ese momento Le plantease un referente Es decir, no una violación Sino una lectura Que tenían El país se dividió en dos Recuerda Este es lo que interpretaban De una manera la constitución Lo que le interpretaban Una lectura similar Similar a la que hizo Horacio Vázquez En el 26 Igual a la de Horacio Vázquez No, mire La constitución nueva No le aplica a usted Usted Le aplica a la vieja Y bueno Todo el lío institucional Que se ocasiona después Bueno, esas son cosas Ya eso es un asunto del pasado Ya Vámonos Vámonos Lo presentes Pero te estoy haciendo recuentos Para que más o menos tenga La idea de Por qué nuestra decisión Entonces Nosotros retornamos Al reformismo Al partido Cuando el presidente Leónel Fernández Toma esa decisión Y nos unimos A los sectores del partido Incluyendo el presidente Actual del partido El señor Morales Troncoso Que abogaban Porque el partido Llevará una opción propia Y comenzamos Ese proceso Ese proceso Que fue Aproximadamente Siete o ocho meses Que incluyó Referéndum En las bases del partido Consulta A todos los niveles La realización De un congreso Donde participan Todos los dirigentes Del partido A nivel nacional Y todas esas instancias Del partido Decidieron Que el reformismo Llevara su propio candidato Nosotros estábamos Involucrados En ese proceso Hasta tueta Nos estamos apoyando La decisión Del presidente Actual del partido En ese sentido ¿Qué ocurrió? Ya cuando el partido Tiene todo listo Para escoger su candidato Abre el proceso Entonces De escogencia De ese candidato Mediante primaria Se habló de una primaria Nosotros inscribimos Nuestra candidatura En ese proceso Y la inscribieron Otros compatriotas Habían alrededor De seis Precandidatos Comenzamos entonces La carrera Por la candidatura Recorrer todo el país A entusiasmar La militancia En este sentido Nosotros Como siempre Todos lo tomamos Con la seriedad de vida Entonces De buenas a primeras La dirección del partido Cambia de parecer Y decide entonces Que no va a haber Un candidato propio Y que lo que vamos A apoyar A otro candidato Bueno Esto se hace No de una manera Institucional Sino De una manera Meda la ganaria No convocando más A los organismos Del partido Dejando en el limbo El proceso De escogencia Del candidato Y eso Produjo entonces Una división interna Del partido Entre lo que queríamos Una opción propia Y aquellos que Querían romper Con esa disposición De las bases del partido Me imagino que Todo el que nos está Escuchando Lo está escuchando usted En estos momentos Tiene la impresión De que a usted No le preocupa El expediente Este Del INDRI Vamos a pasar Porque está hablando Muy tranquilo De política Etcétera Y eso es un caso más Así es Pero que así Julio Fíjate Yo accedí a venir Por la invitación Que tú me tendiste Al programa Hablar de ese asunto Porque este señor Antonio Elbonilla No solo se ha conformado Con instrumentar Un expediente Contra nosotros Sino que se ha encargado De montar una campaña De descrédito Y de Enlodazamiento De nuestro nombre Y tiene tres años Y medio En esa labor Ahora después Que él hizo sometimiento Él ha hecho un periplo Por todos los medios De comunicación Él estuvo aquí Estuvo aquí también El primer medio Donde estuvo aquí Nos habló Entre otras cosas De una Supuesta SUI Que usted tenía Alquilada De manera permanente Que supuestamente Pagó los estudios De su hijo Con la tarjeta de crédito No pero Antonio no lo está Desacreditando De lo que él habla Eso te indica Eso te indica Que su interés principal No es Combatir la corrupción Como debería ser Sino De desacreditar A alguien Él se la ha cogido Conmigo Yo no sé Que yo le he hecho En el pasado Porque yo ni siquiera Lo conozco Tiene tres años Y medio Lanzando denuestos Contra nosotros Y Lanzando Todo tipo De insultos Incluyendo ese Que yo lo voy a contestar Uno por uno Ahora ¿Por qué yo decido Venir a hablar de esto? ¿Por qué? Precisamente por eso Porque yo le había dicho A mi abogado A Carlos Salcedo Que quería que esto Lo dilucidáramos En los tribunales Con la sobriedad Que requiere el caso Por tratarse De uno de los De las De las luchas Que deberían ser Una lucha de estado Una lucha nacional La lucha contra Contra el fagelo De la corrupción Y no Llevarlo a cabo De manera alegre Como lo está llevando A cabo este señor Entonces hemos decidido Venir Porque como lo que quiere Es una lucha mediática Entonces quieren Lo da mi nombre Y yo tengo entonces La responsabilidad De limpiarlo Fíjate bien Nosotros preparamos Junto al abogado Una réplica De las 10 acusaciones Que este señor Hace en el expediente Ok Aquí yo lo tengo Mira Vamos a ver Denme una copia Ahí le doy una copia A usted Este es para nosotros Ese es para ustedes Fíjense bien Lo primero es Que el plazo Para un sometimiento Extinguió Las leyes hablan De 3 años Para hacer una investigación Y él lleva 3 años y medio A los 3 años y medio Que decide Instrumentar Un expediente Es decir Él comienza La investigación En enero de 2009 Y hace el sometimiento El 11 de julio Del 2012 3 años y medio después Pero hay Hay plazo Para una investigación Porque puede ser Para el sometimiento Para la investigación La ley dice De acuerdo a nuestro abogado Que 3 años después De la De la investigación Que se puede hacer El sometimiento Es decir Después de 3 años Ya está Está fuera Del plazo de vida Pero yo quiero contestar Uno por uno Los argumentos que tiene Por ejemplo Él no acusa a nosotros De adjudicar La presa de Montegrande De manera grado a grado De grado a grado De violación A la ley 340 Y resulta que Cuando yo llegué a Lindri En agosto del 2007 Ya la presa de Montegrande Había sido adjudicada El 22 de noviembre Del 2006 Por el incumbente Que estuvo Ante nosotros Que es el que está actualmente Por el ingeniero Fran Rodríguez Por el ingeniero Fran Rodríguez El 22 de noviembre Del 2006 Él adjudicó Grado a grado La presa de Montegrande Por un valor De 270 millones De pesos ¿Qué hizo Estos Rodríguez Pimentel Cuando llegó? Corregir eso Esa obra Que fue otorgada Grado a grado Entonces Someterla a una licitación Pública Internacional Y la sometí Y resultó De esa licitación Entonces un precio De la presa de Montegrande De 254 millones De dólares Es decir 16 millones De dólares Menos De lo que él La había adjudicado Grado a grado Ahora Algunos confunden Tú fuiste Que enderezaste Este entuerto En vez de ser Que lo provocaste Y le ahorré 16 millones De dólares En la adjudicación De esa obra Al Estado Dominicano Él la adjudicó Por los 170 Y la licitación Resultó 254 Ahora ¿Qué ocurrió? Que cuando decidimos Hacer la licitación Los técnicos De Lindri Amparados En un estudio Que había hecho El Banco Interamericano De Desarrollo En el 1998 Tras el paso Por el país De la tormenta George Que produjo El desastre En la Mesopotamia En San Juan de la Maguana Los técnicos Deciden entonces Acogerse a ese estudio Que decía Que la presa De Sabana Yegua Que está construida Desde 1978 Por el gobierno Del doctor Balaguer Aguas arriba Del río Yaque del Sur Tenía grietas Y tenía Amenazas Amenazaba con colapsar Ante cualquier fenómeno Entonces Acogiéndose A ese estudio Se decide Licitar Junto con la presa De Monte Grande También la presa La rehabilitación De la presa De Sabana Yegua Y este planteamiento De los técnicos Del Banco Interamericano De Desarrollo Es muy lógico Por el hecho De que tú No puedes hacer Una inversión Como la que se iba a hacer O la que se está haciendo En Monte Grande Que queda aguas abajo Del río Yaque del Sur Teniendo una presa A punto de colapsar Después de 40 años De construida Aguas arriba En la montaña Entonces Habría primero Que asegurar La que está arriba Para posteriormente Entonces construir La que está abajo Y así es que Se está haciendo Actualmente Porque eso Se está construyendo Ahora mismo Se está rehabilitando Sabana Yegua Para posteriormente Construir A Monte Grande Y lo del Sifón y Sauna No perdón ¿Qué pasa? Que Sabana Yegua Le agrega Entonces Al presupuesto De esto 93 millones De dólares más Y entonces Sube De 254 A 353 Más o menos De ahí La confusión De que dicen Que la licitación Entonces fue 93 millones De dólares más No Lo que pasa es que Se incluyó La presa De Sabana Yegua Que era necesario Incluirla Para hacer Ese asunto Ahora ¿Qué ocurrió? Después de la De esa licitación Entonces El Estado Dominicano Con un poder Del presidente Leónel Fernández Firma un contrato Con la firma Con la firma Con la compañía brasileña Andrade Gutiérrez Y ese contrato Lo aprueba el Ejecutivo Y lo envía Al Congreso Nacional Que lo aprueba A unanimidad Ambas cámaras Sin cambiarle Una coma Ni un solo centavo Ese presupuesto Entonces Rodríguez Pimentel Sobrevaluó la presa Entonces todos los diputados Y todos los senadores Y el presidente Y todo el mundo Son responsables de esto Entonces es una acusación Descabellada Que es fruto De la ignorancia De él De no saber Que Rodríguez Pimentel Fue el que licitó La presa Y no el que la adjudicó Grado a grado El otro punto De que él no acusa La Haber dado grado a grado También la obra Sifón y Sauna Jayo Este sifón Colapsó con las tormentas Noel y Olga Y Impidió Obstaculizó El envío Del agua Desde el canal Nizao Que está en Baní Hasta los predios De San Cristóbal Por la zona De Palenque Este sifón Que riega A alrededor De 38 mil Tareas de tierra Colapsó Con el paso De las tormentas El presidente Emitió un decreto De emergencia Nacional Ese decreto Eximía De los trámites Legales A las empresas Del estado Que iban a hacer Las reparaciones De los daños Que causaron Las tormentas Y al amparo De ese decreto Que nosotros Adjudicamos Esa obra Que A principio Se inició Como una Una simple Como una Un simple Una simple reparación Y que terminó Finalmente Como la construcción Total De 160 metros De este sifón Que va de Rivera A Rivera Del 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 La otra cosa Que usted compra Del río Nizao Que usted compraba El combustible Grado a grado Sigue el asunto De los combustibles Oye bien Que yo Complaba los combustibles Grado a grado Es decir Que no se hacía concurso Y para que son los concursos Julio No es para Disminuirle el precio Y también Mejorar la calidad Del producto Que se compra Claro Y de obtener La mejor oferta Entonces en este país Todo el mundo sabe Que los combustibles Son fijados Los precios Por industria y comercio Toda la semana Y que la calidad Es la misma Porque son importados A través del estado De la refinería Entonces Que objeto Tiene un concurso Para los combustibles Que me diga Quien aquí Que consume combustible Hace un concurso Porque el precio Está fijado Eso no tiene Ningún sentido Hacer concurso El sol de la mañana El sol de la mañana Solfm.com Estamos donde tú estés Sol La más interactiva